El sorteo que tenemos nosotros programado del billete es para el próximo 15 de septiembre, el día martes 15 de septiembre, emisión de billetes, seis millones de cachitos, numeración de siete ceros al cinco millones 999 mil 999. Valor de la emisión, tres mil millones de pesos, costo del cachito, 500 pesos, 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, lugar del sorteo, edificio El Moro, Lotería Nacional Reforma Número 1, a las 20 horas del 15 de septiembre. Disponible para la venta, como lo dijo el señor presidente, en 15 días. La distribución del billete es 84 organismos de venta foráneos, 50 expendios locales, 310 vendedores ambulantes en el área metropolitana, dos mil 658 vendedores ambulantes en toda la República Mexicana y más de seis mil subvendedores a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!